Yo te digo, Iglesia del Señor, tú que me estás escuchando quizás a través de las redes sociales, quizás te estuviste en alguna iglesia en algún día, quizás ahora estás apartado de los caminos del Señor. Regresa a los caminos del Señor, porque últimamente los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y malos, y no permitas que el enemigo siga ofrando en tu vida, sea, aleluya, que sea Dios obrando en tu vida y te saque adelante, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, acércate y búscate, busca una iglesia, no importa en qué lugares estás, en El Salvador, en Honduras, Guatemala o en México, busca una iglesia y reúrete que oren por ti, alabanza sea su nombre, entrega tu vida a Cristo Jesús y vas a ver el cambio que el Señor te va a dar en tu vida. Que Dios te bendiga, aleluya, que Dios nos siga bendiciendo a nuestras vidas para llevar esta palabra de vida y de poder para todos aquellos que nos están viendo. Denle palmas al Rey de Reyes y Señor del Señor. Y eso, testimonio, sirve para aquellos hermanos, aleluya, que no creen en Dios, que dicen que Dios no tiene poder. Claro, que tiene poder. El mismo hecho que se levantó entre los muertos en el tercer día es porque tiene poder. Y porque nos ha cambiado, dice la palabra del Señor, nuestro lamento en baile, en gozo. A su nombre, a su nombre, gloria al Señor poderoso de Cristo Jesús, vamos a invitar a mi hermano Ramiro, que nos trae la bendita y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Goces de iglesia del Señor. Una vez más, hermanos, señores, bendiga. Y adiós. En esta tarde. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de hablar de su palabra. Es hermoso, hermanos, ser embajador de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el texto, es hermoso, que hace ocho días mencioné. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Orrogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Lo que acaba de decir mi hermano Luis. Si usted anda afuera. Si usted se ha salido por alguna razón. Vuelva a casa, hermano. Vuelva a casa. Cristo le está esperando con los brazos abiertos, hermano. Aún no viene el Señor por su iglesia. Pero un día vendrá. Y el tiempo se acabará. Para los que conocieron de la palabra de Dios. Y se apartaron. Tenga cuidado, hermanos. Bien. Vamos a buscar, hermanos. En nuestras agregadas escrituras. Mateo diez. El título. De. De esta predicación, hermanos. Le he puesto. Padecimientos y bendiciones del cristiano. Algo semejante a lo que hemos hablado, hermanos. Mateo diez. Versículos treinta y cuatro. Treinta y cinco. Y treinta y seis. Si ya lo tiene, póngase de pie. De Dios. Manifístalo con un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Síganme usted con la mirada. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. La hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre celestial. Ha sido leída, señor, una pequeña porción de su palabra y sabiduría. Le pido en esta tarde, señor, que usted hable a través de este su hijo. Y de todo lo que estorbe, señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, prepara nuestros corazones, señor. Sí, señor. Que tu palabra quede grabada en él, señor. Para sabernos conducir. Para aprender de ella. Y seamos agradables a tu presencia. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hay una palabra un poco extraña. En el 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Disensión, hermanos, quiere decir que lo ha traído para estar en contra de su padre. Y no nada más, hermanos, en ese aspecto, en ese familia, con ese tipo de familiar, sino entre toda la familia, hermanos. Entre toda la familia, van a servirnos de obstáculos para el crecimiento de Dios. Habrá algún familiar que hasta ya ni se junte con nosotros. Y lo vamos a ver a través de la palabra que el Señor lo dice. Amén. Así que, hermanos, vemos que no nos trajo una paz con la familia, hermanos, el Señor. Porque, desgraciadamente, la tradición, hermanos, que hemos venido heredando de nuestros abuelos, bisabuelos, catarabuelos, es el catolicismo, y para salirnos de ahí, hermanos, muchos, nos costó mucho trabajo. Ya en alguna ocasión, por ahí les he platicado que mi mamá, cuando yo era niño, me llevaba y me hacía besarle los pies al muñeco, o besarle el trapo ahí que tenía de sotana, o todo, como quieran decirle, y todo empolvado, y todo. Y, hermanos, pues, no, dale un beso, y si no quedaban, bueno, con la chancla, hermanos, no sé cómo usar ustedes, pero era una manera de enseñanza para que nos quedara muy grabado que éramos de esa religión. Pero el Señor Jesús vino, hermanos, con otra situación. Dice, vengo a ponerte en contra de tu familia. Y, hermanos, dice el 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y, bueno, hermanos, perdimos mucho, muchas amistades y, además, familiares. Pero vamos a ver qué dice el Señor. Vayamos a Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. Y dice la palabra del Señor. Perdón, hermanos. ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! Me equivoqué en la cita, hermanos, perdón. Primera de Juan 3, 13. Primera de Juan 3, 13. Primera de Juan 3, 13. Y dice la palabra de Dios así. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¡Aleluya! Hermanos, nos va a seguir diciendo el Señor que no somos muy bien recibidos. Vayamos a Lucas 6, 22. Lucas 6, 22. Y también nos va a decir, hermanos, dice bien. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y cuando os se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bueno, para empezar, somos bienaventurados cuando nos empiezan a decir hermanos, aleluyas, ¿qué más? Llorones, gritones, escandalosos, un montón de palabras que nos van aplicando, hermano. Pero dice la Biblia, que cuando los hombres nos hagan esto, somos bienaventurados. Dice, cuando se aparten de nosotros y se burlen. Y además nos hablen mal, hablen mal de nosotros como personas malas. Fíjense bien. Dice, por causa de Jesucristo. Así que, hermanos, Jesucristo es el ángulo, hermanos. Jesucristo es todo en todos. Nosotros no decimos que María no haya sido el conducto por el cual vino Jesús. Sino que tan solo para nosotros es un instrumento, porque Él ya existía desde la creación del mundo, hermanos. Así como Pedro, Pablo, y todos los profetas, Elías, y todos, hermanos, sirvieron de conducto para que supiéramos de la palabra de Dios, aleluya. Amén. Así que, hermanos, seguimos viendo, dice, bienaventurados seréis, cuando los hombres os aborrezcan y se aparten de ti, y os vituperen y te desechen como malo por causa del hijo del hombre. Mateo 10, 22, hermanos. Mateo 10, 22. Y dice la palabra de Dios, y se veis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverar y hasta el fin, éste será salvo. A veces comentándole a mi esposa, dice, tenemos buenos vecinos, digo, sí, pero no nos aman. Sí, nos admiran, o podrán decir, mira, ellos no se pelean, no se oyen gritos, no quieren el basurero que nosotros tenemos, no toman, no toman, no fuman, no se divierten, a mi esposa, a su misma familia le ha dicho, no tienes vida, Paula. Hermanos, tenemos vida. Y vida en abundancia. Ay, Dios. Entonces digo a mi esposa, le digo, mira, somos tú y yo y mis hijas. Si tú y yo y mis hijas nos amamos, la Biblia dice que nos aborrecería. Así sea tu familia. Acuérdense que leímos que el padre contra el hijo, la suegra contra la nuera, y aquí la hermana contra la hermana. Así es, aleluya. No tenemos vida, dice. No tienes vida, tú no sabes. Es que te diviertes, mírame yo, voy acá, allá, y voy a Europa, y voy acá. Hermanos, recuerdo a un amigo con el que fui a trabajar, y me empezó a presumir con sus fotos, diciendo, dice, mira, yo estuve en Venecia. ¿Tú has oído de Venecia? Yo digo, pues sí, lo veo en la televisión. Andan con sus, con, digo, ¿cómo se llaman? ¿Dónde andan con la lanchita? ¿Por qué no me acuerdo? Pues sí, llama Góndola. ¿O tú sabes? Pues sí, yo todo. Digo, yo no paseo, pero conozco los lugares disque, históricos, para que la gente vaya a visitarlo. Yo me conformo con ver la televisión. Digo, además, el agua pesa porque está estancada. Digo, sí, bueno, que feo, dice. Digo, bueno, pero allá no viste. Dice, hermanos, el hombre, por naturaleza es vanidoso y quiere presumir. Y luego me enseñó el Partenón, y luego me enseñó que la Yoconda y que las, las pinturas que anduvo él allá bien de tomando esa foto. Digo, sí, yo las he visto en fotos. Y me conformo con eso. Pero yo ya fui allá. Digo, sí. Y basura. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Hay una versión, una traducción bíblica que dice, todo lo tengo por estiércol. No sé si usted leyó esa traducción, pero así dice Pablo. Todo lo tengo. Oye, le cambiaron por ahí una otra nueva que salió, dice, todo lo tengo por basura. Pero Pablo dice, en una parte, dice que le pusieron por, lo tengo por estiércol. Hermanos, nada nos debe llamar la atención de lo que el mundo cree insultar, hermanos. Amén. Amén. Que no nos seamos felices, como dice Pablo, con lo que tengamos. Amén. A ver, busque Mateo. No, pero sí, Mateo 10, 16. Ahí estamos, hermanos. Mateo 10, 16. Y vamos a leer. Ya vimos que somos aborrecidos. Jesús nos lo dijo. Dice, porque a mí me aborrecieron primero. Hay un texto bíblico, hermanos, que dice, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. O sea, no se preocupen. Yo ya lo pasé, yo ya lo, yo ya lo sufrí. Así que si ustedes son mis hijos, lo van a pasar también. Y ahí está, hermanos. Pero mire qué dice el Señor en el 10, 16. Dice, era aquí, yo servío como a ovejas en medio de lobos. El lobos. Ser, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir ser prudentes? Pues, seamos inteligentes. Amén. Si vemos que el peligro está ahí más adelante, vamos a hacernos a un lado, ¿no? Eso es ser prudentes, ser inteligentes, ser astutos, como quiera decirle. Y sencillos como palomas. Quiere decir, hermanos, que saludemos a todos. Que a todos, les salvemos bien a todos, hermanos. Amén. Amén. Acuérdense que debemos amar al prójimo. Y, pues, saludarlo. Amén. Hola, ¿cómo estás? Y te vas a topar con personas que ni te saludan, ni te van a contestar el saludo. Pero, no es cosa nuestra. Nosotros, hermanos, con cada cosa buena que hagamos delante de Dios, dice que ascuas de fuego amontonamos sobre nuestra cabeza. Y, pues, eso va a pasar de nuevo. Es en bendición. Es en bendición, hermanos. Aleluya. Así que, Dios nos envía como vegas en medio de lobos. Tengamos cuidado, hermanos. Amén. Amén. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Amén. Amén. Y dice así, 12, 32 de Lucas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Aleluya. Jesús sabía que íbamos a ser pocos, hermanos. Por eso, Él dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí, aleluya. Y aquí nos dice, no temas manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Algunos dirán, pues, se siente feo que nos dijo manada. Pero no importa que el Señor nos diga como Él quiera. Amén. Siempre y cuando nos sigan considerando como hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Pienso que las estadísticas, agarré unas estadísticas en México, hermanos, tal vez del último censo que hubo en México. En donde aproximadamente ya somos 130 millones de habitantes. Y bueno, también ya exportamos como 30 más para acá. Eso es lo que calculan que ya se han venido para acá como 30 millones, hermanos. Así que también exportamos nosotros, mexicanos, a otro lado. Aquí encontré esas estadísticas, dicen que de los 130 millones, hermanos, el 1% son mormones. El 1% son testigos de Jehová, el 1% son de la luz del mundo, y el 2% son de ateos. Y nosotros somos el 4% de todo México, hermanos. 4%, 4%, 4 por 3, 12, 4 por 1, 4 y 1, 5, aproximadamente 5 millones, 200. Esa estadística es un poco pasada, no es de ahorita, pero más o menos 5 millones, 200 aproximadamente somos evangélicos, y somos los que hemos manifestado, decir, que somos hijos del Dios viviendo. Así que imagínense, hermanos, yo creo que esa gente no ha leído donde dice que la gran ramera, la gran Babilonia, hermanos, es cantidades de gente grande. Pero bueno, no quieren negar a sus ídolos, hermanos, quieren seguir escuchando lo que el sacerdote les diga. Y qué fuerte yo por ahí he encontrado a uno que otro sacerdote del Facebook que está hablando claramente. Dice, no sanan, no sanan las imágenes, sana Dios. Su nombre. ¡Saya! ¡Amén! Es evangélico, hermanos, de veras. Me da gusto con esos sacerdotes que luego me encuentro por ahí, les pongo una palomita, dije, ok, tú eres de los míos aunque estés en otro lado. Porque hay un texto que dice, pueblo mío, salgados de ahí cuando venga la tribulación. Quiere decir, hermanos, que también hay católicos que sí leen la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí hay sacerdotes que sí leen la palabra de Dios, la han entendido, pero que, ¿sígueme ahí? Tal vez para aclarar muchas cosas de las que traen de tradición a través de los siglos, hermanos, la religión católica. Ahora, seguimos, hermanos, ¿qué dice el Señor? Acuérdense que quedamos en pie. No todo, no todo el que hace la... Perdón, Marcos 3.31. Mejor lo leemos, hermanos, Marcos 3.31. Y es la historia, hermanos, de cuando el Jesús está enseñando... Tres, hermanos, 31 al 35. Está enseñando a un grupo de personas y hay tal aglomeración de gente que le dicen, tu madre y tus hermanos están allá afuera que quieren verte. Y ve lo que dicen Jesús, hermanos. Mi madre, en el 33, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, era aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y nuestro Salvador, amén. Él es nuestro Salvador, hermanos. No podemos seguirle haciendo caso a las tradiciones o, afortunadamente, en mi caso, mi madre fue la que se convierte al evangelio y por ella entró el evangelio a la casa, hermanos. Pero, en muchas ocasiones, en los hogares, es por un hijo, por una nuera y empiezan los problemas carribles en la casa, hermanos. Pero veamos qué dice Mateo 10.28. Mateo 10.28. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué nos quiere decir al Señor que no le tengamos miedo a nada? Que no estemos espantados porque nadie nos habla, porque la familia se alejó de nosotros, o porque incluso nos quieran hacer daño, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no puede matar, teme a aquel que puede matar el alma y el cuerpo y enviarlo al infierno. A aquel sí hay que tenerle miedo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vayamos al Salmo 3. Y vamos a leer el versículo 3. Dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué hermosas palabras de aliento nos da el maestro el alfa y el omega, el principio y el fin Él es sacerdote a Dios, estas palabras de aliento, hermosas, ¡Aleluya! 23.4, 23.4 dice, y aunque ande en baile de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu bala y tu callado me infundirán aliento, ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Por qué hermanos debemos creerlo! 27.1, ahí enseguida dice, Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¡Gloria a Dios! ¡De nadie hermanos! ¿Qué dice el Señor? No temáis a los que matan el cuerpo teme a aquel que puede matar el cuerpo y el arma y enviarla al infierno dice, sean prudentes como serpientes sencillos como paloma Jehová yo estoy con vosotros, dice el Señor ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! 33.18 hermanos, ahí siguiente obra 33.18 dice era aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen ¿Cuántos le temen a Jehová? ¡Amén! ¡Amén! ¡A Dios! Los hijos de Dios le tememos a Jehová hermanos, por eso estamos aquí y por eso le obedecemos porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová es el temor a Dios ¡Amén! ¡Amén! ¡Todos que han antejado! ¡Todos que han en la impunicia! ¡No temen a Jehová! Hay atrevidos que han dicho que allá en el infierno se van a encontrar con sus amigos y se van a seguir divirtiendo no tienen idea de lo que es hermanos, el infierno eso es no tener temor de Dios terrible hermanos 34.7 hermanos de él mismo salvo dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende no tenemos miedo hermanos a nada a nada recuerden que el enemigo vino a votar, matar y destruir probablemente un día Dios lo permita que nos pase algo pero nos vamos con Cristo hermanos nos vamos con el Señor pero el Señor siempre nos guardará nos cuidará en su mano podemos salvar el Dios ¡Amén! ¡Amén! 46.2 anímese con todos estos textos hermanos que son palabras de aliento de Dios del Dios Todopoderoso y dice por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar así que hermanos evitemos andar corriendo como locos sin conocer a Dios cuando conocemos a Dios sabemos que lo que está pasando lo que va a pasar es voluntad del Señor ¡Amén! ¡Amén! 91.5 hermanos 91.5 y dice así no temerás el terror nocturno ni saeja que huele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortaldad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ¡Aleluya! 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 103.11 de ahí mismo 103.11 y dice la palabra del Señor porque como la altura de los cielos sobre la tierra engraneció su misericordia sobre los que le temen ¡Aleluya! y por eso decimos grande es su misericordia ¡Amén! ¡Amén! y cantaba nuestro hermano porque para siempre su misericordia su misericordia es con los hijos ¡Aleluya! ¿Cuántos son hijos de Dios? ¡Amén! ¡Aleluya! 115 115 111 y dice la palabra de Dios así los que teméis a Jehová confiad en Jehová porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Miren nada más cuánta promesa del Señor hermanos así que no tengamos temor de nada ni de nadie vayamos a Lucas 1.50 ¡Gloria a Dios! Lucas 1.50 hermanos y dice y su generación es de generación en generación a los que le temen así que Rachel y Angélica ustedes son la generación de nosotros y Dios tiene bendiciones para ustedes porque dice de generación a generación ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Así que vamos! ¡Gloria! no tengamos miedo no tengamos temor de nada el Señor es con nosotros no desmayes siempre te guardaré siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia dice en Hebreos 13.6 el Señor es mi ayudador no temeré lo que pueda hacerme el hombre ¡Amén! ¡Grábelo en su corazón! ¡Grábelo! ¿Por qué? porque usted tiene que estar seguro de que de su corazón salen los pensamientos positivos hacia el Señor ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias al Señor! ¡Aleluya! pero también hermanos toda esa ayuda toda esa protección todo ese escudo que Dios tiene para nosotros lo da a cambio ¿de qué? en segunda de Corintios 7.1 dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ahora empieza el Señor a decirnos ya te dije todo lo que te doy ahora te voy a decir que quiero de ti cuando vamos a un empleo sucede lo mismo hermanos te dicen yo te ofrezco esto esto y lo otro y vas a tener días festivos y vacaciones y vas a tener esto y lo pero quiero puntualidad quiero eficiencia quiero respeto con tus compañeros y quiero y quiero y quiero y así nos dice Dios quiero ¡Amén! 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 Repito el texto dice así que amados puesto que tenemos tantas promesas limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios Filipenses 2.12 hermanos Filipenses 2.12 y dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor con temor y temblor así que hermanos desde que entramos ahí tenemos que tener ese temor de Dios amén aún más porque este local ha sido dedicado para alabar y glorificar el nombre del Señor amén así que hermanos ocupémonos nuestra salvación con temor y temblor dice en Hebreos 12.28 así que recibiendo nosotros un reino incomodible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia con temor y reverencia ¿qué significa reverencia hermanos? pues venir bien vestidos sentarnos correctamente recuerdo que una vez mi mamá regaló a mi hermana porque mi hermano estaba sentados en las bancas allá atrás y mi hermano estaba con el pie y le he dado su pellizco a mi mamá dice lea dice ve lo que dice se me fue la cita pero entonces se las encuentro hermanos de 5 1 no recuerdo si es de 5 1 hermanos busquen de 5 1 dice cuando vayas ahí dice fueres cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y mi mamá se la aplicó a mi hermana y se lo está desmoviendo con los pies haciendo ruido dice que no dejas oír que bueno que no sacó la chancla mi mamá era experta dice cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que extraño porque siempre la gente se sienta hasta atrás y cada vez más atrás y en un descuido del que esté al frente aquí ya se salieron no hermanos entremos con temor y temblor con respeto para que Dios se agrade de nuestra alabanza se agrade de nuestra presencia y diga la hermana mi hija Paula viene bien vestida mi hija Paula viene muy seria y está ahí sentadita correctamente y cuando se trata de lavar alaba mi nombre porque me ama a su nombre y gloria hermanos es tan fácil agradar a Dios Jesús dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga así él lo dice hermanos es porque es cierto lo que pasa es que la carne revele no quiere someterse terrible eso hermanos con temor y reverencia y el versículo que sigue hermanos veintinueve dice porque nuestro Dios es fuego consumidor o sea por temor también a que nos consuma cuando tengamos que ser siempre buenos respetuosos en el lugar donde adoramos al Señor primero de Pedro capítulo uno diecisiete primera de Pedro capítulo uno versículo diecisiete al diecinueve dice así y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación a su nombre sea la gloria hermanos gloria ok nos sigue enseñando el Señor que debemos ser respetuosos debemos tener reverencia debemos cuidar nuestro caminar nuestro hermanos no entiendo como es que van al baño tan seguido algunos hermanos pero se ven mal hermanos o que a veces no cierran la puerta del baño y hasta se está escuchando allá adentro hermanos no tenemos que ser respetuosos de la casa de Dios amén gloria a Dios primera de Pedro cuatro ahí adelantito dieciséis empezamos desde dieciséis dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza con nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? y si el justo con dificultad se salva ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? de modo que los que padecen según la voluntad de Dios comienden sus salvas al fiel creador y hagan el bien pudiéramos mencionar a Job la Biblia dice que era un hombre excepcional temeroso una conducta intachable recto hermanos y Dios permitió que Satanás le probara le castigara o le trajera desgracias y dice en el último texto de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus salvas al fiel creador y hagan el bien amén si vamos a pasar por problemas dificultades pero analicemos si estamos bien delante de Dios primero amén analicemos si estamos bien y si estamos bien y estamos pasando por pruebas o por enfermedades encomendemos nuestra alma al Señor y miren tenemos los textos dice Job dice yo sé que a mi Redentor vive y después de esta desecha mi piel me de su rostro así que hermanos Job es una fiel enseñanza de lo que es pasar pruebas aún siendo fieles solo los hombres o mujeres sin sabiduría se atreven a decir que hemos pecado y se lo dijeron los tres amigos que llegaron a juzgar a Job y le decían es que eres pecador es que has hecho lo malo no te hemos visto pero lo has hecho en la oscuridad a escondidas habrá 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 te dirá eso hermanos si estás pasando por algún momento difícil de prueba de enfermedad pero glorifiquemos a Dios amén dicen comienden sus almas al fiel creador y hagan el bien para que la gente vea y reconozca que diga si es un buen cristiano pero Dios tiene algo que va a recibir más adelante porque dice la palabra de Dios que después la prueba viene la bendición a su nombre gloria gloria a Dios dicen apocalipsis de dos días ya vamos a terminar una hora más no se preocupe no temas en nada lo que vas a padecer era que el diablo echará a algunos en la cárcel para que se desprobados pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida amén 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 usted diga pero si no hice nada ¿por qué huir a la cárcel? Pablo y Silas fueron a dar a la cárcel hermanos y ahí glorificaban a Dios dice la Biblia que cantaban himnos al creador aleluya y tembló el lugar aleluya y se rompieron los los candados y y hermanos ahí estaba la bendición aún en la prueba amén así que el Señor tiene bendiciones para todos aleluya y termina diciendo ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Apocalipsis 3 10 dice he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona 22 7 dice he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro en el 22 12 dice he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra amén aleluya aleluya gloria a Dios cuántos se posaron en la mañana cuando fuimos a allá a repartir bendición a la gente que realmente lo necesita a su nombre gloria dice me dejó admirado un hombre que una de las hermanas le dio hermanos un billete y la verdad yo pensé y dije bueno pues que sea bendición para la hermana y bendición para el hombre lo necesita se veía el hombre pues desgastado de su cuerpo y de su ropa y todo y saben que hizo ese hombre devolvió el dinero hermanos dice sabe que llévelo para su iglesia wow en veces así fue algo admirable si aplávelo a la hermana que no y les toca los corazones que Dios dijo no quiere nada estoy seguro que necesitaba el dinero pero dijo llévelo a su iglesia llévelo a su iglesia hermano y gloria a Dios el hombre conoce de Dios y sabe que es mejor dar que recibir es mejor dar que recibir y él recibió pero lo volvió a devolver lo volvió a regresar hermano dice para su iglesia usted llévelo a su iglesia y gloria a Dios hermanos ese hombre recibirá bendición como no sé Dios lo sabe amén porque Dios bendice al amor a él aleluya por último hermanos romanos 835 romanos 835 y dice así hermanos quien lo separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero andes en todas estas cosas somos más que vencedores somos más que vencedores aleluya por medio de aquel que nos amó a su nombre sea la droga amén 38 dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro un aplauso para el Señor no peguero porque nos alienta nos motiva y nos dice adelante te espera lo mejor de lo que tú tienes aquí allá conmigo Jesús dijo voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis aleluya póngase de pie oramos a Dios y le damos gracias por este mensaje hermanos que es aventador y nos motiva a seguir adelante y que nada nos separe del evangelio de Jesucristo que nada nos sirva de obstáculo para predicar con libertad la palabra de Dios cierre sus ojos incline su rostro y dele gracias al Señor por esta palabra que ha sido expuesta Padre celestial bendito seas te damos gracias Señor en esta noche ya por esta oportunidad que nos diste de aprender de tu palabra te damos gracias por todas las personas que a través de las redes sociales nos vieron Señor le pido una bendición muy especial para todos y cada uno de ellos para donde quiera que nos hayan visto o quienes nos verán más adelante te pido Señor bendición por ellos ayúdanos ten misericordia de ellos Padre a todos los que se han separado de uno u otra forma por algún motivo Señor ten misericordia de ellos hermanos y amigos el Señor tiene los brazos abiertos esperando que usted vuelva y usted se arrepienta y usted regrese al camino de Dios la casa de Dios está esperándonos pronto vendrá Él Él está presto para ayudarnos y está presto para venir vea usted las señales vea no no cierre sus ojos a las señales que está enviando Dios gracias por todo Señor en el nombre precioso de Jesucristo nuestro bendito y amado Salvador amén y amén aleluya Dios bendito hermanos gracias gracias